Es un extraordinario evento que ha ido de menos a más, recuerdo el primer evento, mucha participación, para ser honestos, en aquella ocasión teníamos yo creo que más tropa que indios, hoy por hoy es un balance muy interesante, una oportunidad de negocio muy interesante, encadenarnos al sistema que tiene la oportunidad de proveeduría dentro de la industria de exportación, tanto aquellas empresas nacionales como las mismas empresas que ya tienen algún programa de la industria de exportación, es fabuloso. Somos empresas con una gran presencia aquí en México, somos un grupo de empresas que queremos hacer todo por nuestras empresas y por nuestro México. Hacerles la invitación, nuestra empresa así como parte de nuestros clientes y algunos proveedores, estaremos participando en la Ciudad de México el 22 de junio, primero dios aquí nos vemos. Aumentando el contenido nacional de la industria de exportación en México.